Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En un reciente episodio del programa Sin Filtro, el comandante Claudio Crespo se enfrentó a un acalorado intercambio con el activista comunista Inti Salamanca. Esta confrontación destacó las tensiones entre quienes defienden el orden y la seguridad del país y aquellos que critican las acciones de las fuerzas del orden. La entrevista se convirtió en un escenario de confrontación ideológica, donde Crespo, conocido por su papel durante las protestas en Chile, fue duramente atacado por Salamanca. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Llamado popularmente como el carnicero. Se le me están huejando. Nosotros defendemos a la ciudadanía de los delincuentes que tú defiendes. Porque tú defendiste a Luis Castillo, ¿no? Eres abogado a Luis Castillo. ¡Diam! Está siendo imputado, discúlpeme, el que está siendo imputado, el que está siendo sindicado como delincuente es usted. A mí no me ha sido sindicado como delincuente, soy imputado. Así que mí que sea. ¡Diam! ¡Como bonita culiado! ¡Eso es lo que digo! ¡Como bonita culiado! ¡Como bonita culiado! Inti, después me ha pasado para acá, Fidel. Buenas noches, ex-teniente Crespo. Teniente coronel en retiro. ¿En retiro? O comandante. Sí. Y llamado popularmente como el carnicero. No sé popular por quién. Popularmente por quién. Le quiero hacer dos preguntas, señor Crespo. Primero, si su abogado le recomendó venir un día antes del veredicto a este programa y si entiende de que de alguna u otra forma está influyendo en la decisión jurisdiccional que mañana va a tomar el tribunal. Y segundo, me gustaría preguntarle si estaría, ha sido sindicado como un posible candidato a presidente de la República de Chile. ¿Iría a una primaria con Evelyn Matei? No sé quién le dijo que iría a presidente de la República. Pero déjeme responderle. No sé, yo no tengo carnicería, no sé por qué me dice usted que yo me llame en el carnicero. Tampoco nunca ha matado a nadie. Porque la gente dice, a veces yo veo asesinos. Nunca ha matado a nadie, nunca he salido de los causales del uso de la fuerza reglamentariamente. Mi abogado no me dijo que viniera, a mí me invitaron al programa y yo accedí a venir porque esto le interesa a la gente, conocer la realidad de los craineros. ¿Me está presionando de alguna manera la justicia? Pero mira, Inti, yo le quiero decir una cosa. Nosotros defendemos a la ciudadanía de los delincuentes que tú defiendes. Porque tú defendiste a Luis Castillo, ¿no? Usted, el que está siendo imputado, discúlpeme, el que está siendo imputado, el que está siendo sindicado como delincuente es usted. A mí no me ha sentido imputado. No soy yo, señor. Así que mí que se. ¿Delincuente? A ver, Inti. El que está siendo investigado en la fiscalía es el señor Crepo, no soy yo. Inti, no sé que... A ver, a ver, a ver. ¿Ponerme al mismo nivel que alguien que está siendo procesado por delitos? Sí, está bien, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Muteame, muteame, que quiero que responda, quiero que responda el teniente coronel. Sí, vos déjeme responder, señor. Teniente, sí. Ya, muchachos. Si me preguntaste, déjame. Muteate, muteate al checho, muteate al checho. Si me preguntó, déjame responder. Yo lo estoy diciendo imputado por la fiscalía. Inti, te va a responder, te va a responder. Yo protegí a la gente, compadre. Eso es lo he hecho del día uno que fui carayero del año 94. Y lo hacen miles de carayeros que arriesgan su vida por todos ustedes, incluso por ustedes, que los critican, los vapulean, arriesgan su vida, que es lo más valioso del ser humano. Yo, con el grado teniente coronel o comandante, comienza la revolución. Hoy día sabemos todos que fue un golpe de Estado, que lo dijo el presidente Piñera. Lo dijo el presidente Piñera. Y los carayeros mantuvimos el Estado de Derecho y la democracia. Si hubo heridos... Piñera, lo he estado hablando. Si hubo heridos, es porque se transformó una guerrilla urbana. La gente que nos atacó, la primera línea estaba preparada para esto. No eran estudiantes ni parvularias. Era gente preparada, con elementos preparados, con molotov, con armas de fuego, con todo lo que pasó y nosotros nos defendimos. Si hubo personería, yo lo lamenté. Yo lamento a la gente que fue herida, pero la gente... Desproporcionadamente, porque no está psicológicamente preparado para asistir a un evento sin amor. Esa arma se la dio en el Estado de Chile. A eso iba. ¿Qué culpa es la persona que responda al teniente Crespo? Para terminar la idea. Porque no es la idea de que calentarse tampoco. Yo le estaba preguntando por su defendido. Quiero decir que está influyendo de alguna u otra manera. No, no estoy influyendo a nadie. Si el Poder Judicial es unitario, él puede tomar la decisión que corresponda. Aquí tuvimos un juicio que empezó el 25 de marzo. Es uno de los juicios que está haciendo proceso. Bueno, pueden ser diez. Fidel y Giovanni. Pero mira, para terminar, Gonzalo, una cosita muy pequeña. Nosotros los carabineros, y lo he dicho varias veces, ocupamos las herramientas que el Estado, que ella dice que el Consejo de Defensa del Estado me persigue, pero el Estado me pasó las armas a mí, yo no las compré. Y si las armas no eran las adecuadas, vayan a decirle al Estado. Durante el programa, Inti Salamanca no tardó en dirigir preguntas incisivas y provocativas hacia Claudio Crespo, llegando al extremo de llamarlo el carnicero y acusándolo de violaciones a los derechos humanos. Este tipo de ataque reflejó no solo una falta de respeto, sino también una evidente estrategia para desacreditar al comandante Crespo. Sin embargo, Crespo, con una notable calma y dignidad, respondió a estas acusaciones afirmando que nunca ha matado a nadie y que simplemente cumplió con su deber de defender la patria. Crespo argumentó que su labor en las fuerzas del orden fue siempre guiada por el deber de proteger a los ciudadanos y mantener el orden, rechazando cualquier insinuación de comportamiento criminal. Las respuestas de Crespo no solo defendieron su honor personal, sino que también subrayaron la importancia de su papel en la protección del país, en contraste con la narrativa de Salamanca, quien quedó expuesto como un activista comunista incapaz de sostener sus acusaciones con pruebas concretas. Inti Salamanca, en su afán de desacreditar a Crespo, mostró una falta de respeto y una inclinación por el ataque personal en lugar de un debate basado en hechos. Esta actitud lo dejó en ridículo, ya que sus acusaciones se desmoronaron frente a la firmeza y claridad de Crespo, quien dejó claro que su accionar siempre estuvo dentro de los márgenes de la ley y en defensa de los valores nacionales. Este intercambio puso de manifiesto la desesperación de algunos sectores de la izquierda radical por vilipendiar a quienes no se alinean con su ideología. En conclusión, la confrontación en Sin Filtro dejó claramente expuesto a Inti Salamanca como un activista comunista sin fundamentos sólidos para sus acusaciones. Claudio Crespo, por otro lado, demostró una notable fortaleza y coherencia en su defensa, reafirmando su compromiso con la patria y desmantelando las calumnias dirigidas en su contra. Este episodio no sólo humilló y ridiculizó a Salamanca, sino que también reforzó la importancia de defender con dignidad y verdad a quienes han sido injustamente atacados por cumplir con su deber. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.